En este vídeo vamos a ver cómo poder utilizar Gemini Pro en Europa, como yo lo estoy haciendo actualmente. Además, vas a poder gastarlo en cualquier idioma, así que no te lo pierdas. Gemini es un nuevo modelo de inteligencia artificial de Google que está disponible en más de 180 países, pero no en Europa. Es una pasada, porque lo he estado probando y comparando con otros modelos como GBT 3.5 y Cloude, y la verdad es que Gemini Pro es el mejor modelo IA gratuito en la actualidad. Es muy bueno y luego haremos unas pequeñas pruebas. Hay una forma de saltarse la restricción de su uso exclusivo en Estados Unidos con unos trucos para poder utilizarlo en cualquier parte del planeta. Así que vamos a ello. Para empezar, vamos a necesitar una VPN o red privada virtual, ya que las VPN pueden utilizarse para ocultar la ubicación real y acceder a contenido que no está disponible en la región real. Para acceder a Gemini en Europa, primero hay que descargar e instalar una VPN en tu dispositivo. Hay muchas VPN disponibles, tanto gratuitas como de pago, y yo personalmente estoy utilizando ProtonVPN, que es completamente gratuita. Una vez que hayas instalado la VPN, debes conectarte a un servidor en los Estados Unidos. Así que para ello, abre la aplicación de la VPN y selecciona un servidor en los Estados Unidos. Y una vez que estés conectado a un servidor en los Estados Unidos, abre el navegador web y podrás acceder a Gemini Pro desde el siguiente enlace especial. Pero espera, antes de enseñártelo, te voy a enseñar la diferencia de no utilizar este enlace especial. Y es que, aun estando conectados a la VPN en los Estados Unidos, si nos conectamos a la página de Bart sin el enlace especial, veremos que hay algunos cambios, es cierto. Pero continuamos sin el acceso a Gemini Pro. Este sería el enlace correcto, ya que como veis en la parte superior, nos indica en azul que Bart ha sido actualizado en inglés, aunque realmente en cualquier idioma, ya que se puede gastar en cualquier idioma, utilizando Gemini Pro. Pero vamos a ver qué pasa si le doy a actualizar sin utilizar el enlace especial. Si cargo la página de nuevo, vemos que se ha actualizado en castellano, me dice hola de nuevo, pero no tengo ya el acceso a Gemini Pro, porque no estoy accediendo desde el enlace especial. Entonces, para poder utilizar Gemini Pro, tenemos que utilizar este enlace especial. Accedemos a la página de Bart, borramos el apartado de chat y ponemos interrogante hl igual a en. Esto es una etiqueta para indicar a Bart que lo queremos utilizar en inglés, ya que Gemini Pro solo está disponible actualmente oficialmente en los Estados Unidos y en teoría solo debería poder utilizarse con su interfaz inglesa. Es por esto que si entramos a Bart desde la interfaz inglesa con una VPN conectado en los Estados Unidos, como veis aquí en la parte inferior, pues me dice que estoy en California. Y si le damos a enter, pues vemos que la interfaz se nos ha cambiado y nos sale el mensaje anterior que os acabo de enseñar indicándonos que ya utiliza Gemini Pro. Además, esta no es la única novedad y es que vemos que en la parte superior derecha se nos han activado también las extensiones. Aquí, extensions. Vamos a entrar para ver lo que contiene este apartado. Y es que realmente las extensiones son algo también muy innovador. Un complemento bastante de agradecer. Como vemos, Bart nos va a dar información sobre vuelos, sobre hoteles, sobre Google Maps y YouTube en tiempo real. Lo que la verdad es que mola mucho. Gemini responderá a vuestros mensajes con una respuesta generada por IA. Podéis utilizar Gemini para una variedad de tareas, incluyendo generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo, responder a preguntas y mucho más. Vamos a probarlo. Podemos preguntarle entonces qué modelo está utilizando o si está utilizando Gemini Pro. Vamos a preguntárselo. ¿Estás utilizando Gemini Pro? Además, como veis, se lo voy a preguntar en castellano y no en inglés, ya que podemos hablarle en cualquier idioma. Así que me comenta que sí, está utilizando Gemini Pro y dice que Gemini Pro es una versión mejorada de mi modelo predecesor. Bueno, Bart en realidad es la interfaz con la que estamos hablando y el modelo predecesor sería en realidad PAM2. Además, le podemos decir que escriba, por ejemplo, un artículo sobre un tema de actualidad. Ya que otra de las ventajas que tiene comparado con ChatGPT y Cloud es que está conectado a internet con información en tiempo real. En comparación de los otros modelos que no pueden conectarse a internet y que tienen bases de datos con información de hasta 2022, en el caso de ChatGPT, e inicios de 2023, en el caso de Cloud, en estos momentos. Vamos a hacerle esta pregunta. Escribe un artículo de actualidad. En este caso, lo que ha hecho ha sido escribir un artículo sobre la inflación en Estados Unidos, comentando que alcanza un nuevo máximo de 40 años. Si esto lo buscamos en Google, como acabo de hacer, pues vemos que esta información es del 15 de noviembre de 2023. Estamos a 9 de noviembre de 2023, así que es algo bastante de actualidad, efectivamente. También le podéis preguntar que os traduzca una conversación o documento en diferentes idiomas, o incluso algo creativo, aunque genere una historia sobre un robot que se enamora de un humano, ¿por qué no?, para así ver su nivel de creatividad. Vamos a probar esto. Crea una historia de amor sobre un robot que se enamora de un humano. Y vamos a ver cuál es su nivel de creatividad con este escrito. Nos comenta aquí en el año 2042, los robots son una parte integral de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí toda la historia y la verdad es que es muy interesante que tenga la capacidad de poder hacer esto, la verdad. Y bien, con este método que os he enseñado, no hace falta que cambiéis el idioma ni la ubicación de vuestra cuenta de Google para poder utilizar Gemini Pro, por lo que es la manera más sencilla y cómoda de utilizarlo en cualquier parte del planeta. Dicho todo esto, si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario. Y si te ha gustado, dale like al vídeo y suscríbete con la campanita, eso es muy bueno para el algoritmo de YouTube. Y si quieres estar al tanto de las últimas noticias, puedes entrar a mi servidor de Discord. Te lo dejo en la descripción. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.